Y tú ya sabes quiénes son Décadas Esa noche fui a buscarte Pero tú no estabas sola Estabas con un vato Que yo no conocía Tú me viste y no supiste Explicar ese momento Y mejor me di la vuelta Con lágrimas en mis ojos Esa noche la más triste Cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste Cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste Rompiste Mi corazón Y tú ya sabes quiénes son Décadas Décadas Con mi cura Esa noche fui a buscarte Pero tú no estabas sola Estabas con un vato Que yo no conocía Tú me viste y no supiste Explicar ese momento Y mejor me di la vuelta Con lágrimas en mis ojos Esa noche la más triste Cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste Cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste Rompiste 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 Mi corazón Mi corazón Mi corazón Recuerda La vida Da vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Y que son esa guitarra Esa noche la más triste Esa noche la más triste Rompiste mi corazón Esa noche